Soy Silvana Castro, yo soy profesora de biología, en este caso soy tallerista de huerta en el Liceo 3 de Fraiventos. Y bueno, mi cargo, digamos, es llevar a cabo este proyecto de huerta en el liceo, que involucra a chilines de primero, segundo y tercero de ciclo básico. Y bueno, es opcional para ellos, eligen venir y trabajar acá, en la huerta. Primero es una forma de aprender fuera del aula, en donde traemos lo práctico, o sea, todo lo que enseñamos de forma teórica lo podemos llevar a cabo acá y podemos verlo directamente. Eso por un lado. Por otro lado tenés la parte, bueno, de sustentabilidad, cómo podés obtener recursos de la naturaleza sin dañarla, ¿no? Desde el punto de vista ecológico. Y también tenés la otra parte que es la económica, que los chilines empiezan a trabajar y aprenden toda esta producción. Y bueno, es una forma también de obtener recursos para su casa. Ellos aprenden a cultivar, a plantar. De acá se llevan productos, comen, entonces tiene como, es múltiple el objetivo que tenemos acá. Bueno, me llamo Pablo Alejandro Ortiz, estoy acá colaborando con el Liceo Número 3, apoyando a mi hija que ella viene, le gusta la huerta, le gusta la tierra. Yo como padre le diría que se arrimen, que vengan, que compartan un rato, que vean lo que es la huerta, lo que es el plantar. Es muy lindo cosechar, sentir el gustito de la verdura, la cosecha de la misma tierra que tenemos acá en el suelo, que hay mucha gente que no valora lo que tenemos, que es la tierra, el agua y el sol. Gracias por ver el video.